hola chicas guapas de este glamuroso canal bienvenidas a un nuevo vídeo yo soy norma terán y les saludo con el gusto de siempre espero que les gusten estos diseños que comparto para todas ustedes díganme aquí abajo en los comentarios si les gustan si se van a animar a hacer uno de estos diseños me encanta poder saludarlas díganme de dónde me miran y recuerden suscribirse si aún no lo has hecho porque aquí semana a semana traemos la última tendencia en muñas recuerda que tus manos hablan por ti yo soy norma terán te dejo un fuerte abrazo y las espero la próxima semana me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!